Rocky, Rocky, Brizuela, bienvenido al Implecable Cibernético. ¿Cómo estamos en esta noche temerosa y fría? Pues aquí es relajado, aquí con un aguacerito que está cayendo. Brizuela, ¿cómo ve a Rocky? ¿Cómo ve a Rocky? ¿Qué opina de Rocky? Pues yo le voy a decir una cosa que yo a Rocky lo miro, un chaval bien formal. Él pues es responsable, se le mira que es responsable, ¿verdad? Porque hasta la vez pues yo no lo he conocido por alguien que tiene mal récord, ¿verdad? Y por eso yo pues yo vuelvo por la dignidad de él y solamente eso le puedo decir a ustedes, que yo lo conozco a él y es bien sincero. Yo no, ok. Rocky, Rocky, ¿y tú que conoces a Brizuela son buenos amigos? ¿Se llevan bien o qué? No, sí, desde el tiempo los conocemos y pues nunca hemos tenido problemas pues siempre tranquilos pues porque uno le sabe llevar. Hay gente que lo critica, que lo critica a Brizuela, le pone malos apodos y le dice Judas. ¿Qué mensaje le manda a usted a eso, Jerez? No, pues la verdad es que en esto todo el tiempo te van a criticar, ¿me entiendes? Y esto que es pues hacerlo de uno pues. Estamos con el pelucazo, oír Rocky tirando la flota, tira la flota, Rocky, actívate y cuéntanos algo. ¿Cómo se ha ido estos días? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe, Rocky? Activo, activo. Activo con la flota siempre, activado. Con todos los poderes. ¿Y usted, Brizuela, cómo se siente con la comunidad del implacable cibernético? Pues hasta la vez ahorita pues yo me siento bien, muy alegre, muy gozoso por estar apoyando a un nuevo canal. Y yo sé de que... ¡Au! Estamos en esta noche temerosa y fría. Me siento muy feliz, ¿verdad? Grabando con estos personajes calidad, Rocky. No, Rocky, Rocky está pegado en las redes. Rocky es el anuel, ya lo hacían, preso, muerto y todo. ¿Qué piensa usted, Rocky, de todo esto que ha pasado últimamente? ¿Se ha hecho viral usted? ¿Está haciendo viral en las redes? ¿Está pegado con Brizuela? No, pues la verdad es que yo siempre estoy ánimo, entende siempre, red y ahí relajado. Siempre pidiendo que suscriban al canal del implacable cibernético y comparte el slide y ahí pues, red y siempre me prende. Vamos a portarnos bien, vamos a portarnos bien. Oye, el baile de los dólares. Esto no es así y así se vive. El mero Rocky desde el buchín se ha activado. ¿Qué les cuenta? ¿Ha visto a Maynor? ¿Ha visto al cachetón de Maynor? No, la verdad es que no. Esa perdida el Maynor, no la he vuelto a ver yo. El guarisque. Entonces, Brizuela, ¿y usted qué piensa de todos estos borrachines que hay? ¿Usted no toma Brizuela? Pues yo le digo una cosa. Yo hasta la vez, yo nunca he comprado una cerveza para mí ni para otra persona. Me han pedido y yo mejor les digo de que no les doy nada porque tomó. Brizuela es un santo, Brizuela es un santo. Este Brizuela está con todo el pelucazo. Es mejor ofrecer un tiempo de comida y no ofrecer una cerveza a un traguaro. Entonces, yo siempre les digo de que no les doy nada. Sí. Ya. Venimos con varias preguntas y respuestas y varios temas. Vamos a agarrar a Rocky ahorita de frente. Rocky, su estado sentimental, casado, vido, soltero, divorciado, peleado, demandado, you know. ¿Qué, qué, qué? Tíralo, tíralo. Responde, la tiradera. No, pues ahí estamos ready siempre, pues. Pero, ¿cómo, ready? Diga de frente, casado, soltero, explíqueme, ¿cómo es eso? Solterito, con suerte como la caína. ¿Cómo, cómo? Explíqueme a los aires porque queremos, que quieren saber los suscriptores del implacable cibernético y de todas partes del mundo. Estamos solitos ahorita, como el ave que huele a sol, po. Ready, ¿me entiende? ¿Usted le cree, Brizuela? ¿Usted cómo lo mira? ¿Usted le cree, Brizuela? Pues yo hasta ahorita, pues, yo la veo con su compañera de hogar y yo no sé la forma en que ella está viviendo. Pero sí, no sé. Y entonces, pues, dormimos tranquilos ahí. Estamos ahí, pues, siempre al cien, en todo momento. Y aquí estamos. Eso es, venimos con todo. Venimos con todo. Rocky, es verdad que usted, que usted ha dicho y ha querido, se ha disculpado con el canal que lo grababa de usted. Usted sabe de cuál es. ¿Es cierto eso que usted va a volver a grabar con él? Pues, las personas están preguntando. Hazle esa pregunta, Rocky. Me llamaron hoy para, mándale la respuesta. ¿Qué respuesta le mandas tú a esa persona? A la que preguntó eso. Que la verdad que sí me disculpé, pero no le ha dicho en ningún momento que vamos a grabar, ¿me entiendes? Cada quien por su lado, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Ya a la gente le gusta esa palabra? ¿Me entiendes? Rocky, el mero Rocky. No, sí. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes?